los materiales y herramientas para artistas son costosos y cada vez más costosos el mercado del arte cada vez más monopolizado y acotado hace cada vez más difícil la subsistencia para ellos no vemos oferta de trabajo para los artistas por todo lo anterior me pregunto de qué vive un artista hoy en día y pareciera que cada vez más de cualquier cosa menos de su trabajo hoy en Voces tengo el gusto de tener a seis artistas invitados que nos comparten su reflexión en torno a esta pregunta y una obra de su autoría bienvenidos y muchas gracias Hola, mi nombre es Laura Echeverría y soy artista plástico respondiendo a la pregunta de Juan Carlos de qué vive un artista hoy en día me gustaría responder que de la venta de su obra pero no siempre es así en mi caso no siempre ha sido posible siempre tengo que inventarme otras maneras de buscar ingresos comparto mi vida desde hace muchos años con un pintor que tiene otro oficio que es el del diseño gráfico entre los dos llevamos la economía con muchas variables nada estables así como nosotros hay muchos artistas no nada más plásticos sino de otras disciplinas que tienen que buscar otras opciones una sería la docencia o la búsqueda de becas o los apoyos de privados o familiares y otros trabajos que no siempre tienen que ver con lo que haces siempre ha sido así mi padre por ejemplo era pintor y tuvo que un trabajo estable para poder pintar libremente murió muy joven y quizás hubiera logrado vivir de su pintura ya más grande hoy en día también existe la autopromoción en medios que es como un trabajo también paralelo pues te quita muchísimo tiempo además se requiere de un carácter especial que por ejemplo yo no tengo y por otro lado pues no siempre funciona en fin te agradezco mucho Juan Carlos la invitación hola buenos días Juan Carlos gracias por este espacio de reflexión mi nombre es Filip Nevin y para contestar tu pregunta ¿de qué vive un artista hoy en día? la pregunta hay que contestarla primeramente pensando en que hay varios gremios del arte desde el artista que tiene que pintar comercialmente para irse a poner su puesto en el jardín del arte hasta llegar a la persona, el creador o pintor afortunado que vive de su trabajo hasta las más grandes y altas esferas de creadores y pintores de nuestro país en lo personal yo no he podido todavía vivir de mi pintura he dejado atrás una familia, una hija y una esposa por no poder ser autosustentable creo que la polémica del arte radica en que somos afortunados en el sentido en el que amamos nuestro trabajo pero la polémica es cierta en estos tiempos es mucho más difícil vivir del arte estamos todos en una especie de estancamiento de autosustentabilidad o de ingresos creo que para todos ha sido muy difícil para todos estos gremios desde el jardín del arte hasta las más grandes y altas esferas de la pintura y el arte ha sido muy difícil vender y ha sido muy complicado poder conectar con otros países la venta de pinturas y arte en lo personal para mí yo doy gracias por vender poco yo vendo poco afortunadamente no he tenido que ir al jardín del arte pinto lo que a mí me gusta mi estética mi línea de trabajo creo que soy un afortunado porque aparte de ser arrimado y un quedado con mis papás he podido seguir pintando en lo que es mi oficio la pintura y todo esto creo que los jóvenes hoy en día y la gente si los jóvenes más que nada jóvenes y de mi edad y más grandes viven de tres o más cosas de tres o más ingresos desde dar clases en universidades o prepas o vender venden o ser meritorios de becas o premios o simplemente apoyos gubernamentales y creo que ha sido muy difícil para todos en este momento lo vuelvo a repetir pero ahí vamos avanzando yo creo que no se debe de perder la cultura y me gustó mucho tu tu este tu artículo en que escribes como un medio desarticulado pero bueno gracias soy Philip Neving gracias hola que tal soy Laura Rocha este soy artista visual duranguense tengo 26 años y pues como dije actualmente me me desenvolvo como pintora y artista visual este la pregunta que nos trae el día de hoy es de que vive el artista hoy en día creo que es muy fácil decir que el artista pues sigue viviendo pues de su arte no este pues ya sea que de clases que que haga encargos o que propiamente venda la la obra que va produciendo creo que lo distinto y que distingue esta época de otra es el acceso que actualmente la gente tiene a nuestra obra a través de las redes sociales antes pues se tenía que ir a pues a los museos o galerías para pues saber que que estaban produciendo los artistas y pues generalmente era gente pues que ya tenía el gusto concreto actualmente pues por las redes sociales se nos ha pues facilitado de alguna manera el acceso que tiene a la gente a nuestra obra así que creo que se puede decir que vivimos de las pues de las redes sociales claro que también actualmente el contenido suele ser muy pues muy demasiado digerible o sea un día pues pues puede ser la persona más viral y el otro pues ya no tanto entonces creo que pues actualmente nos nos mantenemos en constante producción porque nos exigimos este pues siempre estar ahí siempre estar presente siempre estar en el monitor de otras personas y pues creo que esa es mi respuesta gracias hola qué tal yo soy Dacet agradezco a Juan Carlos del Valle su invitación para para esta cápsula y bueno la pregunta de qué vive un artista hoy en día me parece que es una pregunta aparentemente sencilla pero es más compleja y responderla de una manera puntual me parece aún más difícil me parece que el artista vive de su pasión principalmente porque esta pasión es la que le permite seguir creando y la obra es lo que permite que todo suceda todo lo demás la obra es sinónimo de trabajo y yo estoy de acuerdo con la gran mayoría de colegas artistas que piensan que su disciplina es un trabajo real porque lo es es útil y es importante para la sociedad para el crecimiento cultural para muchas otras razones que bueno no terminaría de enumerar en un espacio breve pero que eso es lo que nos da a los artistas una razón de vivir un sentido ¿no? de qué vive el artista hoy en día vive de ilusiones de dudas de incertidumbres ¿no? porque el mundo no siempre está disponible porque hay veces que tenemos que renunciar a la creación momentáneamente y dedicarnos a actividades alternativas que nos permitan seguir adelante con este desarrollo profesional este desarrollo nunca se acaba ¿no? el arte es una cuestión de acierto de error de volver a hacer de volver a reinventarse me parece que el artista vive también de la necesidad de ser visto a través de su trabajo y viceversa ¿no? es un juego interesante complicado misterioso pienso que hay veces que estoy muy agradecido con los momentos en los que he tenido que dedicar parte de mi tiempo y mi esfuerzo a actividades que poco o nada tienen que ver con la creación artística pero que me han permitido una estabilidad lo suficiente como para poder hacer exhibiciones individuales colectivas hacer una familia ¿no? poder viajar etcétera sin embargo pues bueno a estas alturas de la vida yo casi ya estoy a mis 50 pues bueno he decidido crear de tiempo completo dedicarme a la pintura de nueva cuenta bueno nunca la he dejado propiamente pero en esta ocasión tengo la oportunidad de poder de poder meterme por completo enfocarme por completo y creo que esto es una oportunidad de oro el artista vive de esa persecución constante por el tiempo ¿no? me parece que el tiempo es una parte fundamental lo más valioso para el artista sin tiempo tampoco suceden cosas ¿no? la obra de arte requiere de muchísima atención es caprichosa es demandante a veces celosa ya la pintura por sí es algo que exige muchísimo a veces acaba uno totalmente cansado exhausto pero ahí uno tiene que seguir persistiendo esta es parte del asunto y pues bueno les mando un abrazo espero haber contribuido con algo mínimo a esta pregunta y pues un saludo fraternal desde el corazón a todas las personas que estén viendo esta cápsula gracias hola mi nombre es Vanessa García Lembo y soy pintora y fotógrafa ¿de qué vive un artista hoy en día? pues puede vivir de muchas actividades ya depende de él del artista que es lo que lo que quiera o necesite en ese momento considero que lo principal es que pueda vivir de su trabajo de su trabajo creativo de lo que pintura fotografía escultura grabado a veces eso no es posible y tiene que buscar otros trabajos muchos nos hemos dedicado a la docencia en algún momento yo lo hice y bueno siempre paralelamente haciendo mi trabajo y muchos muchos artistas hacen eso hay otros que se dedican a la academia a la investigación a seguir estudiando maestrías doctorados o irse a residencias meterse a concursos pedir becas también se puede trabajar en instituciones como museos galerías gestionando a otros artistas promoviendo a otros artistas digo también podría como hacer una combinación de todas estas actividades y seguir dedicándose a lo que a lo que quiere hacer creo que ahí depende de cada uno y es como yo creo que esta estrategia que tiene que realizar el propio artista también considero que ahora con las redes sociales es mucho más fácil dar a conocer el trabajo y venderlo o que los demás lo conozcan y así tener una difusión más de su trabajo creo que es lo que me viene a la mente y bueno quiero agradecer mucho a Juan Carlos por haberme invitado a participar en este espacio gracias hola yo soy toño cedeño tengo el grado de doctor en historia del arte en el año 2005 y desde hace 15 años trabajo en la colección ócula agradezco al maestro Juan Carlos del Valle por la invitación a comentar acerca de qué viven los artistas hoy en día en este caso divido mi respuesta en tres bloques principales que a su vez pueden derivar en otras diferentes posibilidades la primera tiene que ver por supuesto con la venta de obra que puede ser a través de galerías y ferias de arte tanto a nivel nacional como internacional otras formas pueden ser de manera indirecta con un artista que incluso puede vender la obra de otros colegas y o que puede ofrecer la compra de obra a plazos una manera indirecta sería por medio de tiendas online como Etsy o en las comunidades virtuales por ejemplo con rifas o subastas en Facebook otra categoría sería a través de la investigación y la docencia dando cursos en cualquier nivel educativo así como talleres tanto en espacios públicos como privados las clases son incluso impartidas en los talleres de los pintores o con charlas especiales con artistas que son del extranjero y que son invitados para que otros autores conozcan su técnica y su experiencia en cuanto a los escenarios virtuales están las clases en YouTube cursos en TikTok o en plataformas como Coursera Doméstica etcétera y la última categoría es en realidad una miscelánea en la cual pueden estar integrados tanto las becas los encargos logrados por convocatorias de organismos privados o gubernamentales así mismo puede citarse la participación en obras monumentales la organización de eventos culturales la investigación y gestión de publicaciones además de los trabajos de restauración curaduría museografía y diseños de todo tipo desde objetos de uso cotidiano personalizados escenarios de teatro vestuario etcétera finalmente vale la pena resaltar que hay artistas que ofrecen cursos para que otros creadores logren posicionarse en el que como vimos es un amplio mercado del arte gracias es un amplio